¡Largaron el Clásico Juan Carlos Echechuri! Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera, los tramos iniciales por el lado exterior de la pista, el 3 Catarí, medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Emperor White, la tercera ubicación por dentro para el 6 Action, cuarta colocación se la vienen disputando el 1 Don Dorba en línea con el 8, despacito recorrieron los primeros metros de la prueba, enfrentando la señal de los 800 metros con el 3 Catarí como puntero, acciona con ventajas sobre el 1 Don Dorba que pasa a la segunda ubicación, más abierto lo viene haciendo el 6 Action desde el fondo, el 8 despacito por dentro lo viene haciendo el 2 Emperor White, los participantes del Clásico Juan Carlos Echechuri van a hacer el ingreso a la recta final, como puntero por dentro del 3 Catarí, acciona con ventajas sobre el 1 Don Dorba, más abierto lo viene haciendo el 8 despacito y en larga carga lo viene haciendo el 9 Candy Cure, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, 8 despacito, pequeña ventaja sobre el 9 Candy Cure, por dentro lo viene haciendo el 2 Emperor White, pocos metros para el disco, mantiene la delantera el 8 despacito, clara ventaja sobre el 9 Candy Cure, la tercera ubicación para el 2 Emperor White y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.